Me llamo Mónica Lorena Castellanos Pellecer, soy de Guatemala, yo soy ingeniera electrónica y estoy estudiando un máster en inteligencia artificial, reconocimiento de formas e imagen digital en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde pequeña, desde que fui pequeña, yo siempre fui como que muy traviesa y con todas las máquinas, me gustaba armar, desarmar y siempre fui muy buena en matemática, en física, me gustaba mucho en la computadora, empecé a programar y todo me gustaba, entonces siempre seguí por el ámbito de la ingeniería. Realmente estoy muy interesada en todo lo que es tecnológico, para mí esto es el boom, es la inteligencia artificial, es ahora lo que va a ser el impulsor de la cuarta revolución industrial y he estado en varias conferencias y he estado escuchando a muchas personas siempre en ciencia que me han inspirado y yo digo, yo quiero ayudar, yo quiero ser alguien importante y quiero ayudar a la humanidad siempre usando la tecnología. Mi experiencia es lo máximo, es una experiencia que la recomiendo un montón, al menos se tiene que hacer una vez en la vida, estamos jóvenes, no importa también la edad para estudiar, pero es un momento en la vida que yo me estoy sintiendo así plena, porque estoy conociendo muchas cosas nuevas, estoy aprendiendo un montón, sobre todo también no solo en el ámbito académico, sino que toda la relación entre culturas que uno se puede encontrar cuando uno estudia un máster. Mi consejo que yo le daría a una niña que quiere seguir en este ámbito es que nunca se rinda, que siga sus sueños, pero que nunca se rinda y que confíe en ella. Mi consejo que yo le daría a dos más a Gracias por ver el video.